1.800 millones de pesos, es decir, tendrá un costo. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, informó que la Dirección Nacional de Presupuestos asignó la suma de 1.800 millones de pesos para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio. Castaño dijo que la entidad recibió una carta de la Dirección Nacional de Presupuestos, una certificación oficial diciendo que está aprobado para la Junta Central Electoral y que la organización de estas elecciones del 5 de julio tendrá un apoyo de la suma de 1.800 millones de pesos. De manera que los problemas económicos de esta Junta para la organización de esas elecciones están completamente despejadas. El mismo añadió que ese dinero también está incluido el costo de lo que será el protocolo sanitario para prevenir el contagio del COVID-19 en esos comicios. ¿Consideran ustedes que esta cifra excede el presupuesto que debería dedicársele a los comicios? ¿O son partidarios de que no se debe escatimar en gastos? Vamos a ver, Fulvio, ¿qué tú crees de eso? Bueno, en todo sistema democrático hay inversión en lo que es este cuerpo como la Junta Central Electoral encargado, entre otras cosas, de organizar las elecciones. Y a nosotros nos ha tocado un evento como este, en situaciones que nunca antes nos había tocado vivir, no teníamos ningún tipo de experiencia, que unos comicios tuvieran que posponerse de su fecha habitual, como está establecido en la Constitución, para luego realizarse unos meses más tarde. Y todo esto ha acarreado también erogaciones de más recursos. Y en este caso, tener también que ser responsable con lo que es la salud humana en el momento de ejercer el derecho al voto, implica también tener las condiciones para proteger a ese ciudadano que va a votar. Tiene que tener mascarillas, guantes y una serie de precauciones, desinfectantes, también el distanciamiento y todo el protocolo que se va a usar ahí, implica también ejercer más erogaciones de recursos. Mil ocho... a mí me hubiese... Yo estaba esperando que se iba a acercar un poquito más a los dos mil millones de pesos. Recuerden que hay siete millones y pico habilitados para votar. De eso se esperan que voten cerca de cinco millones ochocientas mil personas, en condiciones normales, ¿verdad? Entonces, todo eso es necesidad de recursos para atender a ese ciudadano, para darle las garantías a ese ciudadano de que todo pueda salir bien. Y estas erogaciones son necesarias, el costo de la democracia, la democracia lo vale, lo vale. Y hay que hacerle frente a las condiciones que estamos y continuar ejerciendo los ejercicios democráticos e ir adaptándonos también en nuestra vida cotidiana a ir realizando nuestras actividades diarias y conviviendo con lo que es el COVID-19. Gracias. Vamos a ver qué nos opina, Amado. Amado. Está mute, Amado. Es que no es fácil. Ahora sí, sí, hay que estar pendiente. Bueno. Bueno, mira, yo pienso que, como decía Fulvio, la democracia vale un sacrificio. Hay un refrán que dice que creo que Dinamarca bien vale una misa, algo así, el refrán. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que la democracia lo vale. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros dilapidamos recursos. Yo digo, serán esos 1.800 millones suficientes y están bien administrados para que las arcas públicas no se vean afectadas por costos, por gastos, más allá de los normales. Y te digo que dilapidamos mucho porque aquí se invierte mucho dinero en cosas que cuando usted va a ver, usted dice, pero ven acá, ¿y en qué se invirtieron tanto cuartos? O sea, ahí hay un tema de corrupción, hay un tema de sobrevaluación. Si ese dinero, 1.800 millones de pesos, sirve para las elecciones y está bien administrado, yo pienso que muy bien vale un sacrificio el hecho de que las arcas nacionales se desprendan de 1.800 millones para las elecciones. ¿Y por qué? Bueno, porque las elecciones y su resultado a largo plazo es lo que nos permite vivir en paz, es lo que nos permite vivir en libertad, es lo que nos ha convertido en uno de los países más tranquilos de la región. Nosotros nos hemos tenido desde el año, bueno, 84, fue la época con una agitación, donde hubo muertos en la calle, muertos civiles y eso, y ni siquiera fue por una guerra, sino por una mala decisión de un presidente que se equivocó medio a medio en sus decisiones. Entonces, en definitiva, yo pienso que lo vale la tranquilidad, lo vale la paz que provoca una democracia equilibrada, lo vale el hecho de que podamos nosotros ejercer un derecho tan sagrado e importante como el de elegir. Todo eso está validado en esa cantidad. Ahora, lo que sí pienso es que todos, todos absolutamente, debemos de tener un estado de vigilancia sobre el manejo de ese dinero, porque al final, eso lo paga Carolina, lo paga Francis, Julio, bueno, lo pagamos todos, incluyendo Miami. Porque, en definitiva, el Estado no tiene un centavo, lo tiene el país, si el país lo tiene, lo paga a través de los impuestos, lo que quiere decir que hay que cuidar ese dinerito, porque es un dinero que sale de los bolsillos del pueblo dominicano. Pero sí, pienso que una cantidad para lograr un objetivo tan importante como ese, pienso que es correcto. Bien, gracias. Gracias a ti, Francia. Carolina, ¿qué opinas? Sí, mira, me sumo mucho en lo que ha planteado Amado. Quiero agregarle a eso el aspecto del costo que nosotros hemos tenido en los últimos meses, desde noviembre, febrero, marzo, y ahora que esto estaba fuera de las manos, son situaciones externas que no se controlan, factores que no dependen de nosotros, y que hay que resolverlos de manera obligatoria. Lo que tiene que ver con esa inversión que se hará con la situación de salud que tenemos ahora, más allá propiamente de armar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, pero también sabemos que hay otra cantidad que se suma con el tema del COVID, de organizar y que estén las condiciones necesarias para que nosotros podamos tener, de alguna forma, pues un nivel de sanidad en este proceso. Y que, pues cuando de allá para acá que terminen las elecciones, pues nosotros no tengamos una situación delicada. Y ver cómo pasa en este mes de junio, ya mayo, esta mitad, este mes de junio, cómo va todo el tema del COVID en nuestro país, y cómo impactaría a nosotros, a los ciudadanos dominicanos, el hecho de ir a las elecciones. Por más optimistas que seamos y que haya todos los cuidados y que se haga la inversión necesaria desde los partidos, desde la Junta, para garantizar a la gente que esté protegida y demás, no sabemos cómo esto podría impactar. Entonces, me parece que sí, que hay que hacer lo que sea necesario. Pero, hablamos de 1.800 millones como que es una cascarita y que no es nada, es mucho dinero. Pero bueno, ese es el costo. No podría decir que no, porque cómo decir no, que no se invierta para el proceso electoral y presidencial. Sería arte y responsable. Pero sí el manejo adecuado. Bien, gracias Carolina. Yarlán. Bueno, con relación a estos 1.800 millones de pesos que se van a entregar a la Junta Central Electoral con fines de la celebración de las elecciones presidenciales y congresionales de la República Dominicana, entiendo que es el dinero mejor invertido, además del de salud y de educación, ahora mismo, en esta situación, toda vez que el derecho a elegir y a ser elegido debe ser garantizado por el Estado Dominicano. Y qué bueno que así se dé. Ahora bien, me sumo al comentario de la compañera Carolina cuando dice que lo importante es cómo se va a invertir este dinero y que haya la suficiente transparencia para que no quepa ningún tipo de dudas en la República Dominicana de el uso de estos fondos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de dos cheles. Estamos hablando de 1.800 millones de pesos que se van a entregar a una institución y que esperamos que ellos sepan justificarlo, ¿verdad? Que sepan invertir este dinero para que no se cometan errores que se han cometido en el pasado de cosas que se utilizan o que se compran, que es dinero que se invierte y que luego entonces no sirve para nada. Y entonces terminamos nosotros, los ciudadanos, pagando los platos rotos de los errores que están cometiendo los días arriba. Y entonces, sí estoy de acuerdo, no sé en base a qué, realmente no he hecho la investigación, en base a qué se están entregando los 1.800 millones de pesos, pero sí entiendo que la Junta Central Electoral ha hecho la solicitud correspondiente en función de la necesidad que tiene para justificar los 1.800 millones de pesos que se van a invertir. Es un tema bastante... Imagino que habrá un presupuesto. Exactamente, yo entiendo que habrá un presupuesto. Presumo también que hay un presupuesto especial luego de lo del COVID, porque ya sabemos que debe haber un protocolo de seguridad, de salud para cuando la gente vaya a votar. Presumo que va a haber alcohol, ¿cómo es? Glicerinado. Presumo que habrá, qué sé yo, mascarilla en el caso de una persona que vaya sin ella. Y entiendo que hay unos insumos ahí que antes no estaban previstos y que naturalmente hay que incluirlos. En esta ocasión, además, de la mascarilla para todo el personal que va a trabajar. Son 16.000 colegios sin guantes también, unos 16.000 colegios. Y, por ejemplo, también la parte del protocolo a la hora de la comida, que va a ser un poquito más tedioso. A veces la comida se la llevaban ahí mismo y ellos comían ahí, pero sabemos que ahora van a tener que cumplir con un protocolo diferente. Y, por tanto, entiendo que sí, lo interesante sería que luego de las elecciones o durante el proceso, nosotros como ciudadanos, que tenemos el derecho a la información, sepamos en qué se está invirtiendo cada uno de ese dinero, cada peso de esos 1.800 que se van a invertir. Bien. Bueno, miren, yo quiero empezar por aclarar que el Estado posee un presupuesto que, de hecho, existe fondos en el Estado para provisionar gastos y el dinero de la Junta ha estado ahí. Lo único que en esta ocasión, y tengo que mencionarlo, recordemos que se habían hecho una preparación y un costo altísimo las primeras elecciones en febrero. elecciones que se abortaron por las situaciones que ya conocemos. Al posponerse esas elecciones que estaban bien estructuradas y organizadas con un costo ya consumido, ese dinero le falta a la Junta. Y es producto de esa primera situación de sección que se ve obligada a reinvertir otro dinero para las que sí se celebraron en marzo. Obviamente, eso produce una reducción importante en el dinero de la Junta. y ya estamos planteándonos que se había hecho una preparación también de comunicación, de información y demás, aunque no así el grueso del gasto para las elecciones del 20 de mayo, que serían mañana. Hubiesen sido mañana. ¿Verdad? ¿20? No, el 17. Perdón, el 17. El domingo pasado. El domingo que pasó. Esa era la programación. Y se pospone para el 5. Pues ciertamente que esos costos son necesarios para garantizar la democracia. Y yo voy a utilizar lo que ustedes han dicho todos para llamar a esas personas que son apáticas y creen que actúan con responsabilidad al momento de no ir a votar, como el mensaje que enviara una persona de nuestros televidentes, el cual reprocho, y se lo vuelvo a reprochar, porque como ciudadano es la oportunidad de definir o de decidir por usted quién quiere que lo gobierne y quién quiere que lo represente en el Congreso. Es por eso la importancia, y miren los costos que nos cuesta al pueblo, con más razón, de ir a utilizar el mecanismo del voto, que es la garantía de la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, en cualquier parte del mundo, que tenga un sistema democrático como el nuestro. Es decir, que son correctas las provisiones de fondo que sean necesarios y que más se suma la situación actual de pandemia, que agrega un gasto adicional, una inversión adicional a la que ya estaría previsto si no existiera el COVID o si no existieran estas excepciones. Es por ello que creo que la población tiene que entender que nos saca de nuestro bolsillo cada vez que usted compra, paga impuestos y moviliza el aparato estatal. Es por ello que también, aparte de lo que constitucionalmente se le indica a cada ciudadano como deber de votar, garantizar la salud de la democracia, como yo he dicho, también el costo que esto tiene de nuestro propio esfuerzo como ciudadano. Es decir, que tiene que tener la brillantez y el entusiasmo de ir a votar todos por igual, por el candidato que usted entienda. Y ahí está ya en el terreno para usted evaluar quiénes tienen los perfiles que se acomoden a lo que usted piensa y puede pensar a futuro que quiere que le gobierne y quiere que le represente en ese Congreso. Yo espero, Francis, que ahí esté el costo también de la elección en el exterior. Obviamente, porque ya eso creo que está... Debe estar incluido. Ah, por eso es muy buen... Sí, no, claro. Tiene que estar incluido ahí. ¿Qué? Ahí me parece ocho mil y tanto este el detalle en los medios que pertenecen a gastos del proceso pasado y se le va a entregar un 50% ahora en este mes de mayo y el otro 50% en junio o a mediados o sea, a mediados de junio o antes de junio, por supuesto. Bueno, no, pero dentro de esos mil ochocientos millones entendemos que debe estar incluido lo del voto en el exterior que hay un tema con eso. Hay un tema con eso ahí. Se lo está tratando. Debe haber una garantía. Ayer hubo una reunión y entonces hay un tema ahí con eso que, bueno, que ojalá no termine eso en un problema mayúsculo. Ese temita de las reuniones que no le gustó al ministro de Interior y Policía que criticó el hecho de que partidos se reunieran la semana anterior para tratar el tema del voto en exterior y que entendemos no hay que pedirle permiso al PLD para que los partidos que están involucrados procuren procuren reunirse con el presidente de la Junta como lo hicieron a tratar ese tema y que luego en un intento de ayudar al plan que tenía un sector del gobierno el propio Miguel Vargas quedó en la FEA haciendo creer que el Departamento de Estado le había indicado que no era posible celebrar la elección y se le desmontó cuando Espallar Adriano Espallar dijo que eso era mentira no lo dijo en este término que eso era falso que eso no era así porque lo que había dicho el Departamento de Estado era que debían de hacerlo pero ajustado a las condiciones de salud que está viviendo el mundo y que ellos no tenían jurisdicción para determinar si se hacían elecciones de países amigos en su territorio y eso era cosa del gobernador que ya todos sabemos solamente indicó que tenía que tener las previsiones del protocolo eso está más que claro que esté incluido ahí que eso se haga luego yo voy a tocar algo Amado tenía Amado de tema señores en el día de ayer San Francisco de Macorís se encontró con la terrible noticia de la muerte de una mujer aquí en verdad en la salida a Santo Domingo en San Francisco y como habíamos dicho se presumía que era un homicidio verdad ya en el día de ayer se fue colgado en los medios de aquí de Telenor bueno pues un video donde se observa a dos individuos a bordo de una motocicleta cuando le disparan a la señora es algo terrible ahí se puede ver miren lo que significa que aquí ahí queda totalmente evidenciado que no hay miren miren ellos la alcanzan y le disparan inmediatamente y ahí mismo cae ellos se devuelven y se van o sea fue a quemarropa fue a que claro fue a quemarropa pero de todo esto lo que queda evidenciado miren ahí la imagen de ellos lo que queda evidenciado de estos delincuentes es que no se trató de un atraco ahí se ve claro que no se trató de un atraco porque no hubo forcejeo no hubo amenaza pues a ellos no le encañonaron y decían párate ahí para quitarte la pasola para que me de la pasola no ellos la alcanzaron e inmediatamente le dispararon o sea que ya le venían dando un seguimiento a ella y entonces lamentablemente lograron el objetivo de quitarle la vida que lamentable esta situación una mujer con tres hijos que deja tres niños tres hijos y que aquí República Dominicana existan individuos con una capacidad de hacer daño a los demás al punto de que hayan también otros otras basuras que se presten para transportar la muerte para transportar a un individuo que lo que vive cobardemente del negocio del crimen eso es grave en República Dominicana autoridades mi dilecto primo ten pongan toda su investigación a esto que en este momento que está padeciendo la República Dominicana no se le puede permitir que se salgan con la suya yo no la conozco no tengo pero eso duele está cualquier ciudadano nosotros y hay conjeturas Francis si se debió a una cosa o se debió a otra que estaba pasando mira la joven en materia de investigación penal lo primero es que esas cosas pasan en toda parte del mundo sabiendo que uno se sienta con mucho dolor una gran desazón una gran sorpresa al ver este tipo de acontecimientos pero eso pasa en toda parte del mundo los franceses que son grandes investigadores sobre todo no tanto como los norteamericanos que indudablemente hay que decir que han hecho una gran inversión en investigación sobre todo tecnológicamente hablando pero los franceses tienen una enseñanza muy 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 particular ellos dicen una frase que ilustra algo ellos dicen churches la fan cuando aparece un acontecimiento de otra naturaleza su expresión es esa churches la fan es decir busquen a la mujer que es lo que quieren ellos decir descartar el crimen pasional lo utilizan con una expresión un poquito machista pero bueno esa es la realidad que se quiere significar con eso hay que descartar el crimen pasional y segundo a quien beneficia el crimen entonces hay que ver primero si hay un tema pasional de por medio alguien despechado que yo decía ayer regularmente el hombre es celoso despechado dolorido porque tal altriz o ha perdido la hembra dorada no hace eso sino que lo hace personalmente porque para él su condición su condición de hombre le obliga a enfrentar la situación de manera de cara a cara pero hay que ver si ella tenía algún negocio si estaba relacionado a algún asunto si tenía alguna información o había recibido alguna información peligrosa para alguien que tuvo que apartarla de la vida para poder evitar que lo comentara todo ese tipo de cosas hay que investigar y eso se hace hurgando en la vida de esta señora dime Fulvio dime Francis decía quiero aclarar que esta joven era la secretaria de la junta de vecinos no de Nestalí existe una junta de vecinos de la comunidad de los comunitarios que nada tiene que ver con pero se tiene que deslindar todo como tú dices porque le han querido como ligar como la situación ya ha habido una situación con Nestalí me imagino que al tiempo que salió de aquí esa joven creo que han cambiado varias secretarias y lamentablemente también uno de los primeros casos de COVID era el presidente de la junta el que la contrató a ella que murió a los primeros de los primeros José Aver que en paz descanse era el que manejaba la junta de vecinos y ella era secretaria de ahí es decir que hay muchas cosas que deberán de ser aclaradas y deslindadas para poder llegar a la verdad que decía Carolina tenemos una llamadita Carolina Carolina un momentito que tenemos una llamadita para darle paso y seguimos buenos días buenos días a mis queridos panelistas hola este quiero decirle con relación a los políticos este mi pregunta es ellos estarían interesados los ganadores de la contienda en ir a resolverles el problema a todos los dominicanos eso sería una gran pregunta y con relación a la joven la hermana de Néstali estaba ligándola con con el problema de ellos de Néstalia en un programa de Telenor salió ella hablando la hermana si la hermana de Néstali que la si la ligó con el problema de ellos ah bueno si que una hermana de Néstali había dicho ya ya perdón que dijo la señora que no escuchamos acá está ahí ya se fue que una hermana de Néstali la ligó verdad que en lo que ellos estaban pasando a ese comentario era que me iba a referir que de alguna forma se entiende o sea vinculado la gente entiende que hay una relación por las declaraciones y lo que ha habido aconteciendo con una hermana de Néstali que en Francia detrás de cámara hablábamos del tema y aclarábamos algunos puntos pero anoche la señora ofreció una entrevista en el programa Límites por la preocupación que tiene entonces como que se teje una situación que de alguna forma se entiende que hay vinculación esto era lo que quería plantear yo ya tenía la palabra incluso veo el título aquí pero mire mire hay que descartar un asunto yo pienso bueno si si alguien está en una situación como esa usted dice pero por qué no afectar a los que son más cercanos al alrededor principal correcto si quizás si quizás fuera un acto de venganza un acto de bueno matarlos comete la hermana Néstali comete un error en aplicar una teoría si es así del núcleo particular de ese señor debieron haberlo hecho con un pariente más cercano esta señora ni siquiera tiene un parentesco con él entonces yo no me creo esa historia mire señores mire señores mire mire usted no sabe usted no sabe la vida de la gente y usted no sabe lo que tiene la gente en la cabeza voy a hacer brevemente una anécdota el caso de Juan Rullón que tiene tenía el negocio aquí en la Fran Rullón se llama Los Pinos a Juan lo mató un acreedor porque le debía 100 mil pesos así es Juan un hombre bueno trabajador dedicado perdió la vida porque le prestó 100 mil pesos a Alberto Sorrilla increíble increíble lo mató porque no tenía para pagar y él le estaba cobrando y incluso le robó el carro ese carro lo encontramos en Barahona en un taller al triste ser pintado de otro color o sea estamos hablando de que uno dice a veces uno se sorprende dice bueno por Dios y por eso y por eso le van a quitar la vida a una gente Amado y a propósito de que la hermana del señor Netali dice que ella teme por su vida y la vinculación aunque no realmente dice Francis que ella lo que era secretaria de la Junta de Vecinos que no de ellos pero es importante entonces que esta señora a las autoridades le brinden la información correspondiente para ver por qué ella teme y qué relación pudiera haber en el caso hipotético de que la haya que no nos estamos diciendo qué pena que se tejen este tipo de cosas porque eso confunde más a la población y a la misma investigación tendrán que extender hacia otros puntos también el tema porque habían dicho también que ella prestaba puede ser eso como dice Amado bueno pero estos son elementos simplemente conjeturas que uno se ha hecho y por lo que ha recibido de información y lo que yo conozco porque fui abogado en un momento de Netali y esa señora nunca estuvo en la oficina de Netali no sé de dónde que en la Junta de Vecinos tampoco era ella cuando yo estuve la secretaria ella vino posterior entonces si la hermana de Netali dice eso tendríamos que esperar la investigación y es mejor no seguir metiéndonos para adentro tenemos una llamada buenos días claro buen día buen día se fue la llamada bueno Carolina ¿qué hora tenemos? las 7 y 38 hay algo en la bajadita de la ribera así es Julio parece que con los